¿Cuáles son las causas de la adicción a la pornografía y la masturbación? En este video vamos a ver la causa emocional de la adicción al porno y la masturbación. Yo soy Franco Galeano y en los últimos años de mi vida lo he dedicado a la investigación de las adicciones, puntualmente a esta adicción, y en esta serie de videos vamos a estar viendo todas las causas que he podido registrar en estos últimos años. Así que si te gusta esta clase de contenidos, dale me gusta, suscríbete al canal así puedo seguir haciendo más contenido como él. Todas las adicciones son de carácter emocional. Una persona no puede volverse adicta a algo, sino experimenta algún tipo de emoción con esa conducta o con la droga que pueda llegar a consumir. Sin embargo, con la pornografía es un poco más particular, ya que el cóctel emocional que genera la pornografía tiene un potencial adictivo y no tiene comparación con otras drogas o con otros comportamientos adictivos conocidos. Para poder entender la causa de la adicción a la pornografía y la masturbación desde la perspectiva emocional, tenemos que entender dos conceptos. Primero, la naturaleza de la pornografía. Y segundo, tenemos que entender la polaridad emocional. La pornografía es un estímulo supranormal. ¿Y qué es un estímulo supranormal? Bueno, un estímulo supranormal o también llamado estímulo supernormal es un estímulo muy particular que exagera las cualidades de otros. Al ser un estímulo, como su nombre lo indica, supranormal o supernormal, que genera un estímulo mayor, genera también un impacto emocional muy superior. Estos estímulos son conocidos desde aquellos experimentos muy famosos de aquel ornitólogo orlandés, Nicolás Thinberg. Y en la actualidad también existen múltiples ejemplos de este tipo particular de estímulos, tal como la comida chatarra, las redes sociales y ni hablar de la pornografía. En el caso de la pornografía, tenemos varios aspectos emocionales que genera. Como por ejemplo, la asociación inconsciente existe, porque a ver, cuando vos te encontrás con este tipo de contenido, por primera vez, lo que te va a pasar es algo bastante sencillo. Y es que, como te hablé en el video anterior, vos tenés toda la información de tus ancestros, albergadas en tu subconsciente, basadas en la experiencia ancestral, y de hablar de tu experiencia individual, vos te encontrás ante ese estímulo y te provoca un cóctel emocional que te va a llevar a la acción, porque claramente tenés la posibilidad de reproducirte, y no solo de reproducirte, sino que además tenés, en la mayoría de los casos, sobre todo el primer contenido que la mayoría se encuentra, son hombres y mujeres que tienen sus atributos extremadamente exagerados, lo cual provoca una respuesta emocional mayor. Y ni hablar de la cantidad de novedad. Esto se habla de la dopamina, por ejemplo, en tu cerebro y el porno. Y la cantidad de dopamina que uno puede producir ante este estímulo, dada la cantidad masiva de videos que hay. Entonces ocurre la sugestión, vos te encontrás con el contenido, te sugestiona, tu cerebro que tiene la información, da la señal, se activan determinadas glándulas de tu organismo, las glándulas suprarrenales, por ejemplo, las abonadas o glándulas sexuales, tu cerebro empieza a segrar neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas, tales como, como dije, la dopamina, adrenalina, noradrenalina, norepinefrina o espinefrina, andrógenos que te preparan para ese acto sensual. Y que tiene un impacto emocional muy, pero muy potente. El problema es muy claro, es que comparativamente, en una situación normal, es prácticamente imposible que vos generes todo ese acto emocional. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Todo movimiento, toda acción humana es generada por aquella fuerza motriz de las emociones. En verdad, el ser humano, si no tuviese las emociones, no tendría una capacidad de llevar a cabo acciones. Sería prácticamente imposible. Todo ser humano se ve movido en dos direcciones, en dos polaridades. En la búsqueda del placer. O en el alejamiento del dolor. Desde la perspectiva positiva de la búsqueda del placer, cuando una persona se encuentra con este contenido, le genera un alto impacto emocional. Y vos tal vez recordarás, si seguís los videos o si seguís a este canal, que hablé o mencioné en algún momento, que una forma muy, pero muy sencilla de reprogramar o de programar también a la mente de su consciente, era el alto impacto emocional. Aquellas cosas que nos generan un alto impacto emocional son mucho más fáciles de recordar, de aprender, de incorporar a nosotros mismos que aquellas cosas que no tienen ese impacto emocional. Ahora, la pornografía tiene este componente de alto impacto emocional. De una alta recompensa emocional. O sea, vos te encontrás con este contenido. Probablemente, muy fácilmente, hayas llegado al organo. Incluso hayas tenido varios en esa primera sesión. Y es muy probable que lo recuerdes. Yo hasta a día de hoy recuerdo la primera vez que me encontré con este tipo de contenido. Recuerdo las primeras veces que me masturbé. Lo tengo todavía en la memoria, fijate. Recuerdo que hasta temblaba de la emoción. Cuando ocurre esto, tu cerebro lo registra. Lleva un registro que dice que esta actividad esto en concreto, me genera una alta recompensa. Es entonces donde entra la ley del menor esfuerzo de la cual ya te he hablado. Y esto es un gran problema porque, evidentemente, comparativamente, no existe ninguna cosa en tu actividad normal que genere tanto placer. Esto va a generar, por un lado, como ya se conoce, mucha desmotivación para la vida diaria, para tus quehaceres diarios. Y por otro lado, digo, vas a sentirte motivado y vas a querer repetir el acto de ver pornografía. Porque, a ver, leen el menor esfuerzo. Si mi objetivo es obtener placer y todo ser humano se mueve en esta dirección, ¿qué cosas voy a hacer en mi vida? Aquellas cosas que son más placenteras. Y, en este caso, tenemos algo que es muy placentero, es muy fácil de acceder, es barato y, prácticamente, no conlleva ningún tipo de esfuerzo. Por supuesto que, cuando la persona ya es adicta, que es esclava de la conducta, esclava de consumir pornografía, obviamente, ya su única motivación o gran parte de su motivación diaria, un 90% de su día, su única motivación va a ser que consumir este material. Y hay que tener en cuenta que es muy fácil y muy sencillo volverse adicto por el alto impacto emocional que genera. Es muy fácil pasar de ese primer contacto a generar el hábito a finalmente abusar y, claramente, llegar a la adicción. Sin embargo, ocurre algo obvio, algo que todos reconocen y que todos se han dado cuenta si llegaste alguna vez a ese grado de adicción. Y es que, dado que es un estímulo súper normal, y por más que produzca esas emociones que uno interpreta como positivas, como placenteras, cuerpo, tu biología, no está preparada naturalmente para este tipo de estímulos. Entonces, tiene mecanismos de recorte y es muy común que, al ver un mismo video, no te produzca la misma cantidad de emociones. Con lo cual, o bien aumentas la cantidad de video, la cantidad de tiempo que pasas consumiendo, o bien aumentas el tipo de contenido de forma tal que te genere más shock, más shock emocional y que puedas sentir esas emociones nuevamente. Pero va a ocurrir de nuevo un recorte, porque tu organismo quiere mantener un equilibrio y un buen funcionamiento. Y este tipo de contenido desequilibra todo tu sistema emocional. Después tenemos la adicción emocional desde la polaridad negativa, desde esta idea de anejarnos de dolor. En el libro La manera fácil de dejar el porno se menciona que, en el capítulo 3 puntualmente, empieza haciendo una pregunta ¿por qué es difícil dejar la pornografía? Entonces, en la introducción de ese capítulo se explica que es difícil dejar la pornografía porque tenemos miedo de privarnos de nuestro placer o apoyo. Se menciona mucho la palabra apoyo. ¿Y qué es un apoyo? Se habla puntualmente o se hace referencia a un apoyo emocional. Un apoyo emocional sería un medio para lidiar con las emociones, para lidiar sobre todo con las emociones negativas, no con las emociones positivas. Y para poder entender esto, tenés que entender que tu mente es una herramienta para la supervivencia. Como dije, nuestra mente tiende a alejarnos del dolor y acercarnos al placer. El dolor es interpretado como una amenaza para tu supervivencia. Existe un mecanismo de defensa que te permite afrontar esas situaciones dolorosas y de estrés que puntualmente son tres mecanismos que son luchar, huir o hacerse muerto. Que desde la perspectiva emocional sería la expresión de las emociones, la devoción de las emociones y finalmente la contención. La expresión sería claramente si yo me siento furioso, me siento enojado, me siento triste, expreso mis emociones, las saco afuera. La huida sería escaparme, no afrontar esas emociones, huir de esas situaciones dolorosas y en este caso podés pensar por ejemplo en una persona que es transfustada, está impotente por una situación en particular, por algo que no sale como quería, pero llega a su casa y en lugar de afrontar esas emociones lo que hace es escaparse poniéndose a ver una película, se pone a jugar a los videojuegos o cualquier cosa que temporalmente la aleje de esa situación. Y la contención sería la indiferencia, hacerse el muerto. Este mecanismo que tienen prácticamente muchos mamíferos y hay videos muy interesantes que podés encontrar en internet de cómo literalmente el sistema nervioso se desactiva de estos animales porque el dolor que se experimenta está en esa situación que se desactiva el sistema entonces el muerto el animal no lo termina matando porque pierde el ítenes y después cuando se reactiva obviamente todas esas emociones salen a flote. Pero en el caso del ser humano a veces hacemos también decir les contenemos las emociones las agarramos y las metemos en una cajita somos indiferentes ante ellas nos las afrontamos y finalmente esto termina siendo una bomba de tiempo y tarde o temprano esas emociones se explotan. Ahora bien el adicto a la pornografía y la masturbación utiliza los dos mecanismos útiles se evaden y se contienen. Es muy probable que ante alguna situación en particular de tu vida que vos interpretes subjetivamente que te genera dolor que es incómoda que es dolorosa se van a activar este mecanismo inconsciente. y si vos te encontrás en una situación dolorosa y te escapas de esa situación ¿a dónde vas a escapar? Vas a escapar a un lugar seguro a un lugar que puedas controlar a un lugar cómodo a un lugar placentero y es muy común es extremadamente común verlo en la adicción a la pornografía y la masturbación de hecho muchos de ustedes me han escrito correos me han dejado mensajes comentarios algunos extensos contándome que tal vez estaban probando determinados métodos leyendo algunos libros haciendo esto y lo otro sin embargo recayeron y de hecho me encontré y generalmente dado que he leído muchos muchos casos no solo los de ustedes sino miles de casos es muy común que por ejemplo uno recaiga por aburrimiento estaba en mi casa lo más tranquilo y de repente me sentí aburrido esa situación me llevó cuando digamos en cuestión de minutos tal vez caigo en conciencia de que recae es como si fuese automático tu inconsciente porque todo ocurre a nivel subconsciente interpreta esa situación de aburrimiento porque tal vez en tu pasado cada vez que estuviste aburrido y vos lo interpretaste como doloroso negativo como te moviste a beber porque nunca vas a entretenerte a ver pornografía a masturbarte y eso generó un hábito generó un patrón generó una memoria y cada vez que te encuentres en la misma situación emocional te vas a ver movido automáticamente hacia lo mismo de nuevo leí del menor esfuerzo estoy en mi casa ¿cuál es la mejor opción? inconscientemente dice tu cerebro bueno tengo un cúmulo de cosas que podría llevar a cabo y podría salir con amigos podría ponerme a jugar a los videojuegos podría ser ponerme a estudiar ponerme a hacer cualquier otra cosa pero se pone en juego esta balanza del placer ¿no? empieza a pesar las distintas actividades en esta balancita y la que pesa más la que termina rompiendo la balanza ¿cuál es? el porno y vos decís todo esto ocurre a nivel inconsciente pero vos pensás ah debería hacer esto y te ves movido inconscientemente hacia consumirlo y constantemente digo los adictos están utilizando este tipo de contenido como forma de lidiar con todas esas emociones negativas con todas esas emociones dolorosas que tu biología tu cerebro primitivo interpreta como amenazas hacia su supervivencia y esto es un patrón que hasta que vos no te des cuenta de que existe este patrón va a ser muy difícil romperlo en resumen la pornografía en combinación con la masturbación es un estímulo supernormal o supranormal la cantidad de emociones que te puede generar la pornografía en un breve tiempo no tiene comparación con un otro estímulo conocido por el hombre por tanto tu cerebro tu subconsciente esto lo va a registrar y va a generar que vos te sientas más fácilmente movido a repetir el acto a volver a ver pornografía por otro lado es muy pero muy común que si vivís algún tipo de situación dolorosa que vos interpretas como dolorosa porque esto de nuevo es interamente subjetivo y se activan los mecanismos de defensa y vos no sos consciente de ello es muy común que ante esas situaciones vos te veas movido a consumir pornografía puesto que no existe mejor manera de dejarte del dolor y acercándote al placer vos no podés sentir dolor y a la vez placer por tanto termina siendo una especie de apoyo emocional para tu vida para lidiar con todas esas situaciones que a vos te generan dolor u y y y y y y y